Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Iniciamos el mes de agosto recordando que ganó todas las causas Estamos hablando del Obispo y Doctor de la Iglesia San Alfonso María de Ligorio El joven y noble abogado Alfonso María de Ligorio Era siempre el más solicitado para defender las causas difíciles Existía una vieja querella entre dos familias importantes sobre una gran área de tierra Eran los Orsini y los Toscana Invitado por los Orsini a asumir su causa Alfonso estudió con calma y cuidadosamente el proceso Alfonso vio que podía por la justicia defenderlo con seguridad Y tranquilidad de conciencia Los debates en el tribunal se prolongaron largas semanas Alfonso triunfaba con su argumentación cerrada y firme Cuando se presentó un viraje imprevisto y brusco El tribunal dio parecer favorable al adversario Alfonso protestó con todo el peso de su reconocida autoridad Pero el dinero y las propinas tuvieron más fuerza Los jueces se dejaron comprar Impresionado por tanta suciedad moral Alfonso abandonó la sala de audiencias Exclamando desilusionado Mundo, ahora te conozco Adiós tribunales Nunca más me verán Años más tarde El proceso fatídico fue revisado por el tribunal De apelación de Viena Dándole la razón Pero ya no le interesaba Hacía varios años que Alfonso le había dado Otro rumbo a su vida Se entregó totalmente a Dios Y al servicio de los más abandonados Fundando la congregación de misioneros redentoristas Así continuó ganando todas las causas También la del reino de Dios ¡Gracias!